Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tu, pareces mi mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo si acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Ese que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Dima las paredes de tu laberinto Deja que mi cuerpo tu no me lo quito ¡Vamos a ver! Quiero respirar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero respirar mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Debe de tu nietos más, tú solo eres de peligro Y basta por lo que te acerco ¡Vamos a sentir esta peligro! Si te pido un beso, péntamelo No sé que estás pensándolo Llevo aquí en mi intentándolo La gente está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando que mi mamá Me prueba de mi boca para ver como se sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto tu amor a ti te cabe